¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Se viene un cambio en lo que es la compra de medicamentos a partir del primero de noviembre a los jubilados. ¿Le cambia algo? En principio no, no van a notar ningún cambio que les complique el funcionar diario. Las bonificaciones no cambian, todo lo que tiene cobertura al 100%, que el jubilado no paga nada, va a seguir igual. Lo que tiene cobertura al 80% por ser crónico sigue igual y los medicamentos que tiene el copago ambulatorio continúan. Lo que es muy importante este cambio, porque después de 22 años donde había un convenio que las tres cámaras de laboratorios le vendían al PAMI los medicamentos y le pagaban a las farmacias y utilizaban un validador que era de ellos. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en esta oportunidad es primero negociar laboratorio por laboratorio, como lo hacemos con otros insumos, poder pagarles a los colegios farmacéuticos en forma directa, sin intermediación, y usar el sistema de PAMI para validar los más de 6 millones de recetas mensuales que tenemos permanentemente. El mecanismo para el afiliado... No, nosotros lo que creemos es que de esta manera lo que vamos a incentivar es la competencia y seguramente dentro de poco tiempo hay muchos medicamentos que lo van a terminar pagando menos. Se sigue sosteniendo ese 14% de ahorro que hoy tiene el jubilado de PAMI con respecto a cualquier otro jubilado del país, de una obra social provincial o de una obra social sindical. Esa ventaja que le dimos estos meses sigue igual, es inalterable, no la pierden. Nosotros creemos que con esta competencia, donde laboratorios más pequeños y medianos van a poder tener otro protagonismo en el mercado, seguramente hay precios que van a mejorar y el jubilado va a pagar menos también en el mostrador de la farmacia. Afiliados de diferentes regiones del país están recibiendo una nueva credencial de PAMI. ¿Cuándo llegan a Rosario las nuevas credenciales? Sí, la verdad que ya la hemos distribuido en todo el norte, en Córdoba empezó ahora Provincia de Buenos Aires, a Rosario en marzo la estamos entregando. Esto le va a dar mucha dinámica a todo el acceso a las prestaciones, todo va a quedar registrado, cada paciente va a quedar con su historial de consumo, es una credencial como ustedes están viendo en pantalla que tiene todas las condiciones de seguridad que tiene cualquier tarjeta de crédito de uso normal nuestro y esto nos va a dar muchísimas garantías que quien consume realmente sea nuestro beneficiario, sea el jubilado de PAMI, porque la verdad que siempre se detectan fraudes, seguimos detectando fraudes y lo que queremos es potenciar las medidas de seguridad. La semana que viene le va a llegar un petitorio de jubilados de Rosario, porque se están haciendo obras en el policlínico PAMI 2, uno de los policlínicos propios que tiene el instituto aquí en la ciudad de Rosario, porque hay servicios como fisiatría y hemodiálisis que están cerrados hace casi un año y que se especula con que van a cerrar esos servicios en ese policlínico propio que atiende a buena parte de nuestra zona. ¿Esto está confirmado? ¿Se puede saber algo más sobre la cuestión? No, a ver, el objetivo no es quitar servicios a los policlínicos, todo lo contrario. Ustedes saben que hace un par de meses inauguramos todo un sector nuevo de guardia y se está trabajando para completar la otra mitad y hay nuevos servicios que se van a incorporar. Lo que pasa es que para tenerlos en condiciones óptimas, ustedes saben que estos policlínicos venían de muchos años de falta de mantenimiento, de falta de obra, y nosotros estamos trabajando mucho en ayornarlos, en ponerlos a tono, en dotarlos de un equipamiento distinto, en ver cómo resolvemos el tema de imágenes. Entonces, lo que sí a veces surge es que cuando tenemos que hacer estas obras puntuales puede estar unos meses cerrado un servicio, pero no es política el PAMI achicar, en este caso los policlínicos, como hemos hecho en el Milten, acá en Capital, que hacía años que no se hacían cardiocirugía y ahora se hacen, o no había servicio de hemodinamia y ahora estamos licitando un servicio de hemodinamia. O sea, nuestro objetivo es potenciar más cada uno de nuestros centros propios, porque la verdad que la gente está conforme con la atención. Nosotros recibimos muchas cartas de agradecimiento de cómo es atendido en el Policlínico 2 de Rosario, como también nos pasa con el Mixte y no con otros. Estamos avanzando con el de Mar del Plata también. O sea, la idea es tenerlo parado el mínimo tiempo posible para poder resolver las obras y ampliar el nivel de prestaciones. Gracias por atendernos. Le mando un saludo desde Rosario, Casinotín. El titular del PAMI a nivel nacional. Un abrazo grande para ustedes. Un gusto, gracias por estos minutos. En vivo y en directo con De 12 a 14. A partir del 1 de noviembre, se empieza a gestionar una nueva forma de adquisición de medicamentos. A vos que sos afiliado no te va a cambiar absolutamente nada. Ojalá se cumpla esto, ¿no?